Para muchas mujeres, maquillarse es un ritual diario y muy placentero luego de los resultados, ya sea por estética o solo para cubrir algunas imperfecciones. El momento menos esperado del día suele ser a la hora de retirarlo de la piel. La regla es quitarlo todas las noches antes de dormir o al llegar a casa, pero a veces el cansancio nos hace saltarnos este paso y dormir con todos esos productos puestos. ¿Tendrá esto consecuencias en la piel? Por supuesto que sí. Dermatólogos recomiendan lavarse bien el rostro, ya que es una de las partes más sensibles de todo el cuerpo, y no solo para eliminar los restos de maquillaje, sino también para retirar la suciedad que se ha acumulado en la cara a lo largo del día. Entre las consecuencias están poros obstruidos. Los poros son diminutos orificios por los cuales respira la piel. Cuando el maquillaje no se quita, los poros se obstruyen por la retención de la grasa y las células muertas acumuladas. Piel seca. El maquillaje actúa como sofocante para la piel, razón por la cual no puede hidratarse. Sin embargo, mientras dormimos nuestra piel tiene la oportunidad de repararse, por eso no debemos bloquear esta regeneración dejando el maquillaje sobre el rostro. Envejecimiento. Si no dejamos que la piel se regenere limpia por las noches, aumentará el estrés de la TES y se observarán signos de envejecimiento prematuro. Las arrugas y los puntos negros aparecerán con mayor rapidez. Se recomienda utilizar productos desmaquillantes de buena calidad y de acuerdo al tipo de piel que posea. Eva Velasco, TCS Noticias.